Gallos, este es tu gente, es la que entiende que este amor es diferente En donde llegue vamos a estar, en donde nos amamos que queremos de verdad Si nos vamos al descenso, mucho más voy a alentar Y a los puntos les recuerdo, que vamos a regresar Gallos, este es tu gente, es la que entiende que este amor es diferente En donde llegue vamos a estar, en donde llegue vamos a estar En donde llegue vamos a estar, en donde llegue vamos a estar Si nos vamos al descenso, mucho más voy a alentar Y a los puntos les recuerdo, que vamos a regresar